Ya chicos, síganme, vamos por favor Número 19, ¿por qué tomaste esa decisión sin consultarla con nosotros? Porque Tatis, el que se encontró el Karen Epe dentro de la casa fui yo El Karen Epe fue el que me dejó el mensaje y me dijo que teníamos dos opciones Pero una iba a ser la correcta y aquí están las dos opciones Número 19, no entiendo tampoco a dónde nos trajiste Es un lugar con muchísimas puertas y eso sí que me da mucho miedo Cuéntame un poco más, ¿qué fue lo que ocurrió cuando entraste a la casa? Cuando entré a la casa traté de buscar algo para defenderme Fui a la cocina y lo único que encontré fue un maldito cucharón Ahí, en el momento exacto en que volteé, estaba el Karen Epe y me estaban dejando estas llaves y una nota Y nos decía que teníamos que abrir la puerta correcta Me dejó la dirección, el apartamento, incluso la torre a donde teníamos que venir ¿Y estás seguro que es este lugar? Sí, es este mismo lugar Pero bueno, eso quiere decir que por lo menos entraste a la casa y trajiste todo lo que te pedimos Cobijas, cepillo de dientes, ropa de cambio y pues el detector de metales y también el rastreador, ¿verdad? ¿Cómo te explico mi amigo? ¿Cómo te explico que esta bestia que estaba acá me invadió y no me dejó pensar? En ese momento entró 19 gorila y salió corriendo como una gallina del Karen Epe Temió por su vida, así que... Sí, no hay cepillo, no hay cobijas, no hay ropa de cambio, no hay nada ¿Y tampoco hay comida? No, no hay comida No, no, no Y lo que yo me robé no da abasto para tantos días, no nos alcanza ¿Cómo sí? ¿Y las gomitas? Ah, ah ¿Y el chocolate? Tampoco Shhh Niño, eso no es comida, partamos desde ahí Más bien, intentemos seguirle el juego a 19 y miremos hasta dónde... No es el juego de 19 Bueno, es el del Karen Epe Intentemos seguir las monadas de 19 que le está haciendo caso al Karen Epe y miremos hasta dónde nos lleva esto Pero... Mientras tanto, el otro... ¿Me dejas terminar? La otra parte del equipo puede ir a buscar comida Sí, pero espera un momento, el Karen Epe nos quiere ayudar Él siempre nos deja pistas Y nunca nos trató de atacar directamente Y el que no tiene rostro es el que es agresivo Esto está muy raro Ahora, número 19 Dime qué puerta debemos escoger Mientras tanto... 408 Parceritos y parceritas, necesito que comenten aquí abajo Qué creen que es lo que quiere el Karen Epe Por favor, ayuden a resolver este misterio comentando aquí abajo Mientras tanto, nosotros seguiremos con este juego de seleccionar la puerta que es correcta ¿Qué pasó? ¿Por qué levantas? Estúpido La mano, perdón ¿Qué pasó? ¿Pero tengo movilidad en la ceja? Que creo que nos mintieron porque aquí están 403 402 402 405 406 Y supondría que esa es la 407 ¡Número 19! ¡No solo son dos puertas! Tenemos que seleccionar entre todas estas puertas Esta es Pero 19 dijo que eran las 407 No ¿Pero qué más va a ser obvio? ¿Qué? ¿Coloqué esto? Esta casa y todos sus integrantes bendecidos a Israel Amén Entonces voy a probar Si es esta, me van a tener que besar el trasero 19, espera Espera, por favor ¿Estás seguro? No ¿Te das cuenta de la magnitud en la que estamos? Donde llegues a seleccionar la puerta incorrecta ¡Vamos a morir! No creo que moramos Confíen en 19, Monkey Así que vamos a abrir la puerta 19, no, 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 no Yo creo que esta puerta no De pronto es un engaño Número 19 Ay, Dios mío, San Pablo bendito Venga, escóndanse Aléjense de él que está loco Número 19 Que Dios te acompañe Pero mientras tanto voy a limpiar el lente Creo que tu frente tenía un poquito de grasa No, no era grasa Me hiciste llorar el ojo Era la llave Era la llave Pero no sabemos ¿Qué hay ahí adentro? Con cuidado Quítate Quítate Vamos a ver ¿Qué es? Le vamos a hacer una broma, parce Dice Bienvenidos Me alegra que hubieran tomado una buena decisión Eso significa que este es el lugar correcto Chicos 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 Por favor No me dejen Chicos Chicos No Chicos Por no creerme. Eso le pasa por no creerle a 19, Monkey. Te ves muy gracioso. Tu boca es muy extraña. Bueno, ábrale ya la puerta. Antes de que siga llorando. ¿Estás llorando? Todo fue una monada de 19. No, me parece gracioso. Más bien, miren. Dense cuenta de lo que hay aquí. Pensé que me iba a quedar solo. Esto era una trampa. Y que me iba a quedar siempre solo. 19, vas a arruinar esto. Dejemos las llaves por acá. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Yo sé cuál es. ¿Cuál? ¡Míralo, ves este! ¡Ay, casi me muero de la risa, número 19! Era un paso para venir hasta acá y abrir la puerta. Se abre para el otro lado. ¡Ve así, señor! ¡Córrete! ¡Córrete, por favor! Mira. Mira, ese músculo de ese meñique. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso, número 19? Nos dejó una cobijita. ¿Qué? Sí. Leo había dicho que necesitábamos una cobija y fue lo que nos trajo. A ver, chicos, eso no es tan fácil. ¿No se están dando cuenta que esto está muy extraño? Un apartamento. Nos trabe cobijas, nos deja las llaves. Hay algo escondido acá. Es muy buena gente, él. No es buena gente. Algo debe haber pasado aquí. ¡Nos trajo bebida! ¡Este sujeto es lo máximo! ¡Esto está muy raro para que sea tan buena gente, ¿no? Y calvo tóxico, ¿dónde está? ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a mi house tour! ¡Miren acá! Ya no son tan bienvenidos. ¡Ay, chicos, rompieron mi casa de cartón! Lo único divertido que había en esta casa, toda vacía. Nos estamos distrayendo. Tenemos que concentrarnos bien. ¿Para qué nos ha hecho venir a este apartamento? ¿Para qué se ha traído incluso mi propia cobija que yo utilizaba para el frío? Y también nos trajo esta cosa para beber. Este ha sido el único ser misterioso que nos ha querido ayudar. Pero si nos ha querido ayudar, ¿por qué no se comunica con nosotros directamente? ¿Por qué le gusta el misterio? No entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Hay unos papelitos de colores en cada puerta. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Bien! ¡La hoja! ¡Un baño! ¡Un baño! ¡19! Creo que nos vamos a concentrarnos bien en las cartas. Sí, saca eso. Bueno. Léela. Dice. Una puerta, una aventura que los llevará a la caja de Pandora. O sea, cada puerta nos llevará a algún lugar. Tendremos que seleccionar. Muy bien. No vayas a sacar ni una hoja. ¿De acuerdo? Tendremos que seleccionar muy bien. Para mí, el rojo no. Porque rojo significa sangre. ¡Elevencia! ¡Elevencia! Exactamente. Y el amarillo, prevención. Y el azul, eh... Informativo. Informativo. Muy bien. ¡Alma! Entonces... ¿Informativo? ¿Informativo? Así son las señales de tránsito. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que ustedes, parceritos y parceritas, van a tomar la decisión por todos nosotros. La decisión está en sus manos. Solamente tienen que comentar ahora mismo, aquí abajo, qué color seleccionamos para abrir la puerta. ¿Azul, rojo o amarillo? Por favor, comenten ahora mismo. Y en el próximo video, abriremos la puerta que ustedes hayan votado. Así que, por favor, comenta ahora mismo y nos vemos en la próxima aventura. Por favor, decidan muy bien qué puerta abrir. Número 19, últimas palabras. ¿Solamente vas a hacer eso? ¡Solamente vas a hacer eso!